Bueno, yo sigo presentándoles a todos ustedes las candidatas que están en la competencia mexicana universal Ella es Carolina Pérez, la representante de Sinaloa Una chica bellísima, alta, elegante, con gran porte de reina Una mujer que desde que la vi en redes sociales me enamoró Yo dije, wow, que mujer tan bella Ella podría ser una excelente carta también en la competencia de Miss Universo Por eso siento que México tiene mujeres muy bellas, muy elegantes, muy seguras Este año la competencia mexicana universal para mí está fuerte Porque hay muchas candidatas que realmente lo están dando todo Y que cualquiera de ellas puede hacer una excelente carta Este año México se la tiene que jugar con todas Y siento que tienen que apostarle a una candidata totalmente distinta a las que ya han enviado Y evaluar todos esos factores que de pronto pudieron de que no clasificara México el año pasado Entonces este año realmente tienen que enviar a una candidata que desde que pise un escenario Diga, wow, aquí llegó México y que todos volteen a mirarla Y siento que Sinaloa tiene todo para poder llegar lejos en la competencia universal Es una chica divina, espectacular, con un rostro precioso, es muy exótica, muy llamativa Y siento que atrapa cuando uno realmente se queda mirándolo y dice Wow, que mujer tan elegante Y eso es lo que de pronto podría llamar muchísimo la atención Siento que Sinaloa va a estar ahí peleándose en esa corona de Mexicana Universal 2023 Pero bueno, quiero que ustedes me digan acá en los comentarios ¿Qué piensan de Sinaloa? ¿Será que ella sí podría ser una excelente carta en la próxima competencia de Miss Universo? ¿O en qué posición la ven ustedes en la competencia nacional? Quiero leerlos acá en los comentarios ¡Adiós!